La melodía decadente del arpa tocada por Pandora. Esta vez usaremos ambas piernas para una ráfaga de 4,000 patadas. Tu vida depende. ¿De qué ganes? De mi mamí. O mi mamá. De mi mamí. Pues viene la batalla de la América. ¡Bueno! Millones. Mi mamut supremo. Ey, oye. ¿Cómo sé que son intrusos? Ser la voz para la dinamita. En 5, 4, 3, 2. Seguro que dará resultado. Oye, ¿qué te pasa? ¿Algún problema? ¿Qué me estás viendo? ¡No! ¡Cuida a mi perro! ¡A mi poodle! ¡Pero me estaba mirando como si fuera mujer! ¡Y eres una chica! Sí. ¡Ten, ten! ¡Cuidame! Baby, limpia su bolso. La pobrecita defecó por doquier. ¡Ay! ¡No inventes! ¡Ve lo que encontré! ¡Sí! ¡Y es mío! ¡Es mío! ¡Ay! ¡No tiene buen sabor! ¡Esfúmate! ¡No creo en ti! ¡Sabe brillante! ¿Lo puedes creer, Beto? ¡Estamos en el espacio explorando otros planetas! ¡Claro que traje, Beto! ¡Pero somos astronautas y toda nuestra comida está en tubos! ¡Te traeré el de avena! ¡Mírame, Beto! Estoy... ¡Enrique! ¡Estamos en el espacio! ¡Aquí todo flota! ¡Ah! ¡Enrique! ¡Regresa a tu asiento y ponte el cinturón rápido! ¡Ya vamos a aterrizar! Creo que así no debemos aterrizar, Enrique. ¿Ahora cómo nos bajamos? ¿Saltar? ¡Yo no! ¿Quién es usted? ¿Cómo entró aquí? Una propuesta... ¿Para quién trabaja? Creo que ya vimos lo efectivas que mis decisiones pueden ser. En resumen, llevé a un grupo de bandidos despiadados al hallazgo arqueológico más grande de toda la historia. ¡Gracias! ¡Pulgo de diamante! ¿Cómo es posible que mi aire congelado haya sido evaporado instantáneamente? ¡Entonces probarás esto! ¡El poderoso puño de Jignas Yoda! ¡Puta que relámpago! Esto me hace extrañar las discusiones sobre rock and roll que tenía con mi tía May. ¡Ah, no! Olvidé que Venom no activa mi sentido arácnido. Mi hijo aún está vivo. Y esta vez, si el Hombre Araña no puede ayudarlo, tal vez Peter Parker pueda hacerlo. Un dispositivo de Jignas todavia, Shampoo. ¡Debo hacerlo! Retaré a Ranma a un duelo para poder regresar con Shampoo como mi esposa. ¡Shampoo! Hoy mismo pienso ir a retar a Ralmas a Otome Y si lo logro, te casarás conmigo, Shampoo ¿Qué onda? Hola, Fi Este, ¿ustedes quieren pasar? Claro, obviamente Ah, gracias, Fi Mi papi lo paga No hay broncas, tú Aquí no viene nadie Jefa, no has venido a recoger los platos, cambio Tomemos uno y veamos qué pasa ¿Sientes algo? Están viejos ¿Crees que perdieron potencia? Ejercitarnos, cielo No me iré jamás Yo continúo Este es mi hogar Necesitarán una gran demoledora Usted no quiere hacer esto Va a tener que escribirme su apellido Dame tu mano Ahora cierra los ojos ¡La tengo! ¡Vamos! ¡Suba! ¡La tengo! No la soltaré Trate de subir, por favor Skipper ¡Ayúdenme! Si crees que estoy listo ¡Y lo estoy! Je Suponiendo que eso creas ¿Sabes? Me recuerdas al murciélago ¿El murciélago? Otro idiota sin sentido del humor Soy una amenaza para casi todo el mundo ¿Qué tal si jugamos rudo? Pero somos la bella y la bestia Querida Usted puede hacer algo por mí Doctora Una ametralladora, doctora No, no Te voy a matar Solo te haré daño Te haré Sufrir Mucho ¿Eso cree? No mires, niña ¡Cultéate! Así que les daré oportunidad De que dejen sus armas A cambio de un trato preferencial El rojo en verdad es mi color No te preocupes, amor Te prometo que te sacaré de esa cosa Y más vale que teman Empezando desde hoy Y unir a los pueblos dentro de nuestra nación Y extender nuestro reino hasta el gorjo de Xochíaca ¿Qué? Me 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 Con este viejo caballo de palo Qué rica está la manzana que cuelga de las ramitas Ahora sí van a ver Ustedes ya están viejos ¡Suscríbete al canal!